que tal el video tutorial número 1 del taller práctico de PHP y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com les doy la más cordial de las bienvenidas a este año 2012 en donde comenzamos con toda la fuerza del mundo para aprender de manera didáctica y de manera práctica lo que es el mundo de PHP y MySQL ya entramos en tierra derecha a trabajar con herramientas un poquito más avanzadas dentro de lo que es el mundo de PHP vamos a aprender a trabajar con algunos patrones vamos a aprender a meter un poquito más de seguridad en nuestras aplicaciones sin por supuesto descuidar los demás videos de PHP y de objetos ni los de watchers que tenemos también que seguirlos generando por ahí en los videos y de hecho es una pregunta a la cual respondo desde ya porque siempre me la hacen cuando comienza alguna nueva aventura si voy a seguir haciendo videos de PHP y de estos objetos yo creo que sí, pero ya más práctico como sistema de encuestas y eso por ahí me falta terminar el sistema de encuestas me faltan un par de videos todavía para hacer la aplicación para mostrar las encuestas y para ver los resultados pero tampoco es nada complejo en el caso del curso de Wordpress por ahí vamos a ver el tema de los usuarios la gestión de usuarios y vamos a ver si hacemos algún sistemita por ahí alguna aplicación práctica ya para poder quedarnos con algo un poquito más que nos sirva un poquito más a pesar de que lo que hemos visto si lo complementamos también con los excelentes videos de nuestro amigo Ricardo Gutiérrez sobre la creación de Teams para Wordpress creo que se nos hace bastante buena la ayuda que tenemos respecto del aprendizaje de SMS como herramienta de desarrollo en el caso mío yo voy a empezar a generar este taller práctico de PHP y MSQL para enseñarles algunas cositas prácticas y también voy a comenzar algún video con un curso nuevo tengo por ahí dos o tres opciones en los próximos días les voy a estar informando en este caso y van a ver ya los videos nuevos ahí estoy viendo con que me aventuro todo y de repente me da por terminar el curso de ASP.NET hacer unos cuantos videos para conectarse a una base de datos con C-Shard y todo creo que también se ve interesante hacer eso pero también tengo un par de ideas más en la mente que no estaría de más enseñarles así que se viene bien interesante el 2012 muchachos y que más que comenzar de manera práctica a aprender los conceptos avanzados del mundo de PHP una de las principales críticas que siempre recibo yo de lo que son mis cursos es que son muy básicos y es cierto los cursos que yo hago son súper básicos pero yo los hago a propósito porque la idea mía es que cualquier persona tanto que sea novata como sea besada lo pueda aprender, ese es mi objetivo sin embargo ahora voy a contar un poquito más a las personas que ya dejaron de ser novatas entonces que quieren un poco dar un pasito más dentro del mundo del desarrollo de PHP y lo primero que les voy a comentar es que tienen que hacer oídos sordos muchachos a aquellos comentarios que dicen por ahí que PHP va a morir, que PHP ya no tiene vida porque resulta que todo ese ambiente que ande evangelizando eso utiliza herramientas PHP para transmitir o para mostrar su sitio web entonces mientras siga siendo así por favor, no me digan que PHP va a morir por ahí sí es cierto que PHP va a evolucionar y de hecho ya está siendo así desde el punto de vista del P2 que eso yo ya se los enseñé va a evolucionar en el sentido de que nos van a obligar a trabajar con namespace, con interface con todo ese tipo de cosas pero más allá de eso no va a pasar creo que más que morir PHP se va a profesionalizar un poquito más ya va a ser una especie de framework ya tenemos por ejemplo el SPL nosotros para trabajar con esos frameworks así que no deberían haber mayores problemas es importante muchachos tener presente que todas las cositas que vamos a ir aprendiendo nosotros ahora nos van a permitir tener una cajita de herramientas un poco más profesional a la hora de enfrentarnos a las nuevas tendencias del mercado pero en fin sin darnos más vueltas vamos a comenzar a conocer lo primero que tengo pensado enseñarles este año 2012 vamos a pasar el slide y vamos a ver que lo primero que vamos a aprender nosotros es a trabajar con el patrón modelo vista controlador con el famoso MBC, con el temido MBC por ahí hay mucha gente que le teme a esto que dicen que es una programación de marcianos porque me lleno de carpetas y de controles y de model y de vistas y que la vista es una cosa y el control, en fin vamos a ver que es fácil en la medida de que nosotros entendamos que es y como funciona el modelo vista controlador yo acá coloque unas cuantas imágenes dentro del esquema de los slides que les estoy presentando para que se entienda un poco como vamos a trabajar nosotros vamos a aprender por ejemplo que el MBC en realidad es un patrón de desarrollo, de diseño, de arquitectura y que nos va a quitar el paradigma que nosotros traemos orientado a trabajar siempre con nuestra querida y odiada clase de trabajo en donde yo me llenaba de métodos y de clases aquí no, aquí vamos a trabajar de manera más ordenada y un poco más apegado a los nuevos estándares la forma con la cual yo les voy a enseñar a trabajar el MBC es una forma muy sencilla pero que se puede potenciar mucho en la medida del conocimiento que cada uno de ustedes trae yo estoy seguro que muchos de ustedes son ingenieros, informáticos o personas que están metidas dentro del mundo del desarrollo y por lo tanto quizás han aplicado el MBC en otras tecnologías como .NET o como Java por ejemplo así que no les va a ser nada complicado entender cómo funciona el modelo vista controlador pero para quienes nunca han visto esto creo que es importante que este video lo vean más de una vez sobre todo los primeros dos porque vamos a ver la esencia, el core, el núcleo de lo que es el MBC y luego vamos a empezar a construir alguna aplicación silla para poder entender qué es y cómo funciona el modelo vista controlador bien en el esquema que yo te puse te muestro que vas a tener por un lado las capas de desarrollo que en este caso tienes la capa de los controladores los modelos, las vistas acá tienes los actores en este caso el MySQL y el PHP y acá tienes la sintaxis básica con la cual tú vas a crear clases con sus respectivos atributos constructores, métodos constructores o métodos de acceso a datos o simplemente para gestión de procesos bien ya teniendo todo eso claro tenemos que empezar a hacer un análisis objetivo de lo que es el modelo vista controlador para poder entenderlo porque si no imaginas que nos vamos a volver locos el modelo vista controlador es un patrón de desarrollo muchachos que lo que hace es separarte la gestión del proyecto la gestión de tu proceso en capas vas a tener tres capas una que va a ser la de los controladores que van a ser aquellos que van a conectar a la gente, al usuario final con la capa de la vista y eventualmente va a ir a buscar los datos a la vista para mostrarlos perdón, va a ir a buscar los datos a través del modelo y los va a mostrar al usuario final a través de las vistas más o menos eso es el tema del modelo vista controlador repito tú vas a tener un controlador que lo que va a hacer es ir al modelo a buscar los datos y los va a mostrar al usuario final a través de la vista entonces lo que va a ver siempre el usuario final en el navegador van a ser las vistas los views en el caso de nosotros nos vamos a pegar un poquito al estándar de Send Framework y este estándar nos propone trabajar las vistas con una extensión llamada .phtml es decir todas las vistas que nosotros construyamos las vamos a generar en un archivo llamado por ejemplo vista.phtml esa extensión viene de los archivos que utiliza Send Framework para crear sus vistas a nivel de framework una pregunta que yo creo que va a surgir sobre todo de los que son más críticos que hacen críticas más ácidas en la comunidad me van a decir César y por qué no te lanzaste a enseñar un framework ¿por qué sigues insistiendo en el tema de trabajar con cosas? tratando de reinventar la rueda yo no estoy reinventando la rueda porque les estoy enseñando la esencia que es el MBC para que ustedes después tengan los conocimientos necesarios para poder elegir algún framework sin basarse en la opinión que les dio un amigo que es generalmente lo que sucede cuando uno va a tomar un framework uno le pregunta a un amigo o alguna persona que sepa oye, ¿y tú qué framework usas? Cake.php listo, yo voy a usar Cake porque mi amigo lo usa hay algunos que se preocupan un poco más y van donde el profesor profesor, ¿qué framework me recomienda usted? el profesor una vez uso Symfony entonces usa Symfony por eso a mí cuando llegan al chat de mi página y me preguntan profe, ¿qué framework me recomienda? yo me quedo callado o les digo que prefiero no recomendarles porque el que yo les diga lo van a usar no es la idea la idea es que ustedes aprendan a poder identificar las ventajas y desventajas que tiene cada uno de los frameworks y una de las maneras que ustedes van a tener para hacer eso es primero entender cómo está hecho un framework por lo tanto para eso primero hay que saber qué es el MVC ¿te fijas? entonces ahí está lo que siempre les digo yo de que es importante gatear después caminar y después correr ¿ya? así que ustedes ahora no van a hacer framework dependientes sino que ustedes se van a construir su propio framework mejorado a nivel de seguridad acá vamos a ver también algunas cosillas asociadas a inyección de código sobre todo manejándonos con la con la instrucción que nos sugiere la documentación de PHP referente a las inyecciones de código me refiero a los magic quotes y a los adslack por ejemplo para manejar comillas inteligentes vamos a ver de hecho ya nos ofrecen un método una función y todo así que vamos a aprender a hacer eso a trabajar el MySQL real scale string también y a utilizar el sprint para filtrar nuestras consultas de SQL ¿bien? así que se viene bien interesante este tema pero es importante reitero que primero antes de ir para allá entendamos esto porque si no imaginan antes de ir a colocar manos en el código voy a repetir un poco lo que hace el modelo vista controlador entonces recuerda vas a generar por cada controlador vas a generar una vista y un modelo te va a permitir acceder ser accesible desde varios controladores pero siempre una vista y un controlador el controlador recuerda lo que va a hacer es ir a buscar los datos al modelo y mostrarlos en la vista siempre ¿ya? en el primer ejemplo que vamos a hacer no vamos a utilizar modelos porque primero necesito que entiendan esto y después vamos a ir a trabajar con modelos y todo eso pero primero vamos a ver un ejemplo con un hola mundo utilizando un MBC que creo que va a ser lo más emocionante para todos vamos a aprender a manejar a utilizar perdón el manejo de errores que nos propone Send Framework ¿ya? y porque yo siempre hablo de Send Framework porque Send Framework es quien tomó ahora la administración de la gestión y las mejoras del lenguaje PHP por lo tanto hay que respetar un poquito más el Send Framework y hacerse más amigo de su documentación por ahí más de alguien va a decir ya César ¿y por qué mejor me enseñas Send Framework derechamente? uno de los puntos que plantea Send Framework a la hora de su documentación es que primero te enseñan MBC y después te enseñan el Framework no así con otros Framework que derechamente te enseñan a usarlo y te vuelves Framework dependiente acá no acá ellos están postulando otra teoría que es la que yo te estoy mostrando que es aprende primero y después usa un poco aquí es algo que yo considero un poco más objetivo por lo menos de mi humilde punto de vista bien vamos a cerrar el slide y vamos a ir al navegador para ir a aprender a trabajar con lo necesario en mi caso muchachos yo estoy utilizando el servidor Vertigo Server voy a verificar si estoy grabando primero yo estoy utilizando el server llamado Vertigo Server ya es un paquete de instalación de todo PHP MySQL pero también te instala otras cosillas por ejemplo el SQLite que por ahí también lo vamos a aprender a usar te da acceso directo a reiniciar que se yo tiene su PHP Miami la configuración de los archivos aquí es un proyecto gratuito y lo bueno que tiene trae las versiones de los software un poquito más actualizadas que lo que te trae el App Server por ejemplo te da menos errores de los que te da CHAMP o WAM Server así que la verdad por ahora yo me quedo con Vertigo funciona bastante bien así que te invito a instalarlo y nada su localhost lo que te muestra siempre es una interfaz en donde tú puedes acceder ¿verdad? por ejemplo a tu PHP Info aquí tienes las versiones con las cuales estás trabajando tienes un SQLite Manager que también es interesante aprenderlo tienes a esto te lo ha instalado Smarty por ejemplo para quien no sepa lo que es el Smarty es un sistema de gestión de plantillas entonces también por ahí sería interesante que le den una vuelta si me animo voy a hacer unos cuantos videos de Smarty pero a mí no me gusta mucho porque te vuelves un poquito flojo para programar pero sí reconozco que Smarty ayuda bastante a quienes están empezando bien vamos a generar entonces nuestra primera aplicación trabajada con el modelo vista controlador así que aquí vienen los nervios iniciales pero también viene la emoción mediante la cual nosotros vamos a aprender a trabajar todo lo que requerimos aquí yo tengo una clase que les estoy haciendo a Linux Center y en esta nos vamos a basar porque aquí les enseñé lo básico ¿verdad? a los alumnos y aquí tengo mi archivo vacío con el cual nosotros estamos trabajando mi directorio vacío con el cual nosotros estamos trabajando vamos a crearnos nuestra estructura nuestra arquitectura del proyecto entonces vamos a crear los directorios necesarios en este caso creamos el directorio model el directorio controller y el directorio view se tienen que llamar así los directorios sí pero si les colocas mamá, papá, hermano igual te van a funcionar pero el estándar te sugiere que los nombres de esta manera controller model y vistas si vas a colocar imágenes CSS y esas cosas las vas a generar afuera en la raíz ahí están tus CSS aquí van a estar por ejemplo tus imágenes o por ahí también tus JS por ejemplo bien imágenes CSS JS por ahí también los podrías colocar en alguna en una carpeta hay gente que los coloca en una carpeta por ejemplo scripts scripts entonces todo lo que es imágenes no las imágenes las dejan afuera pero los CSS y los JS los colocan acá en script entonces también podría ser interesante que puedas manejarte de esa forma entonces ahí un poco también lo podrías hacer fijas ya vamos a ver en detalle el tema de los CSS y esas cosas y cómo manejar las rutas y todo así que no te preocupes primero me interesa entender o sea que tú entiendas cómo funciona el controlador la vista y el modelo una vez que creamos la estructura de directorios con las cuales nosotros vamos a trabajar vamos a generarnos ahora voy a ver acá algún editor por ejemplo el Dreamweaver 8 nos vamos a crear un archivo llamado index.php y lo vamos a guardar en la raíz del proyecto de esta forma vamos a quitarle todo el código ahí está el index y lo abrimos desde el navegador ahí está ¿verdad? nuestro index ¿cuál es la idea y cuál va a ser la funcionalidad de este index? a diferencia de otros proyectos que nosotros hemos generado en donde en el index le colocamos código HTML y todo el tema acá no el index va a ser el archivo mediante el cual se va a mostrar toda tu aplicación toda tu aplicación reitero completita se va a ver siempre a través de este archivo el usuario final siempre lo que va a ver va a ser el index este index y desde este index tú vas a llamar a los controladores los cuales a su vez van a llamar a las vistas o a los modelos eso es un poco la temática y la metodología de trabajo que tiene el MBC y no solamente en PHPA también en otros lenguajes de programación así que es importante que siempre se entienda eso ¿cuál es el código que tú le vas a colocar al index? eso va a depender siempre de lo que quieras hacer pero por ahí hay algunos estándares que yo te voy a enseñar vas a crearte otro archivo mientras tanto llamado config.php y lo vas a guardar en la raíz de tu proyecto ahí mismo donde está el index vas a quitarle todo y vas a quedarte con los tags PHP la idea de este config.php es que tú para abrirlo o sea para ¿para qué lo vas a usar en este caso? para generar por ejemplo algún session start por darte algún ejemplo o si quieres generar acá tu clase de conexión por ejemplo class conectar entonces aquí todo eso va a estar aquí en el config ¿bien? aquí también vamos a colocar otros métodos para validar por ejemplo correos electrónicos para ver el tema de las comillas inteligentes y todo eso pero por ahora vamos a dejarlo así como tú vas a generar todos los session start en el caso de que vayas a trabajar con sesiones acá en tu config siempre en la primera línea de tu index lo que vas a hacer es llamar en la primera línea a través de un required once a tu archivo llamado config.php bien ahora si te fijas la estructura de directoros que tienes tiene un index .php un config.php controllers pistas modelos y bueno acá te coloqué las imágenes y los scripts ¿bien? si ahora voy al navegador y actualizo no tengo ningún problema no sé el que tenga algún error con la ruta del config si le quito la p por ejemplo me va a aparecer evidentemente un error diciéndome que la ruta llamando a config.php no es válida por lo tanto tengo un error entonces es importante eso te decía que a través de este index tú vas a mostrar toda tu aplicación a los usuarios si nosotros vamos a google y buscamos mbc por ejemplo y vamos a ver en wikipedia aquí nos dice la amiga wikipedia por ejemplo fíjate que wikipedia nos dice que el modelo vista controlador es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación la interfaz del usuario y la lógica de negocio es decir la interfaz del usuario sería la vista los datos serían los modelos y la lógica de negocio serían los controladores y luego también eventualmente los modelos el patrón de llamada y retorno a mbc se ve frecuentemente en aplicaciones web donde la vista es la página html y el código que provee datos dinámicos de la página el modelo es el sistema de gestión de la base con lo que yo te decía acá y la lógica de negocio las dos cosas y el controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada de la vista es decir te voy a mostrar el esquema acá que el modelo envía los datos a la vista pero siempre lo hace a través del controlador porque por eso acá te muestran el modelo a través del controlador muestra las cosas en las pistas un poco eso para que se entienda cómo funciona este tema entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es para poder hacer nuestro hola mundo vamos a generar un controlador acá en el directorio de control que va a llamar a una vista que va a estar acá en el directorio views y todo eso se va a mostrar acá a través del archivo index.ph para eso nosotros el nombre del controlador lo vamos a manejar a través de una variable por la URL que se va a llamar actual mediante la cual nosotros vamos a llamar al nombre del controlador que vamos a utilizar ¿correcto? una de las preguntas que muchos de ustedes se deben estar haciendo oiga profe pero no es inseguro hacer eso efectivamente si lo es pero vamos a ver vamos a hacer ahora un par de validaciones para volverlo seguro ¿ya? entonces fíjate atención acá lo primero que vas a hacer en tu index es preguntar a través de un if vamos a hacer dos if pero no lo vamos a hacer uno if else si no me acuerdo la sintaxis voy a ver yo de memoria entonces la primera validación que vas a hacer es una negación a través de ese símbolo en donde vas a negar que empty get action es decir si no está vacío tu variable action entonces vas a crear una variable llamada acción y le vas a dar el valor de get action que es la variable ¿verdad? que viene a través de la URL si no a la variable action le vas a asignar el valor de algún controlador por defecto por ejemplo home ¿bien? repito si la variable action que viene por cabecera viene vacía a la variable action acá le vas a dar el valor es decir si no viene vacía le vas a dar el valor a la variable action de lo que trae la raya asociativa del valor que viene a través de la URL si no la variable action se asigna con un nombre de un controlador por defecto se va a llamar home el controlador luego vas a hacer otra condición if else y acá vas a utilizar una función que tiene PHP para validar si existe o no el nombre del controlador que tú estás llamando en tu directorio de control si existe lo vas a llamar acá a través de un record once y si no acá vas a llamar a un controlador por defecto profesor y como yo sé si un archivo existe o no en mi servidor para eso vamos a utilizar la función de PHP isFile fíjate isFile y aquí lo que vas a hacer es ir a preguntar al directorio controller slash por ejemplo home y los controladores siempre se van a llamar así minúscula el nombre del controlador precedido de la palabra controller .php todos los controladores se van a llamar así al final controller .php y al principio el nombre del controlador como estás usando la validación de arriba es decir el nombre del controlador lo vas a manejar a través de una variable aquí en lugar de home ¿qué debería decir? exactamente comilla comilla punto punto acción entonces si esta condición es verdadera por cierto el isFile que retorna un valor booleano true o false entonces si este valor es verdadero acá lo que vas a hacer tú es llamar a un required once llamando en este caso al directorio controller slash bueno podrías copiar y pegar esta misma ruta ¿verdad? para no estar escribiendo de nuevo entonces simplemente llamas a eso si no es decir si no existe este archivo en el directorio controller vas a llamar a un required once a través de un controlador por defecto en este caso generalmente se llama controller ejemplo error controller punto php se entiende entonces con esta dos validaciones nosotros nos vamos a procurar de que siempre cargue un controlador independientemente de que si venga o no la variable acción por arriba y si en el caso de que venga valida es verdad de que exista o no ese archivo en tu directorio y si no muestra siempre un controlador por defecto con algún mensaje de error para el usuario esa es la primera validación que tú vas a usar entonces ahora si yo actualizo el navegador me da error verdad pero ya los errores son más entendibles porque fíjate él me dice que estoy llamando a un controlador llamado home como no existe se ejecuta este else verdad en donde se llama a controller error controller pero resulta que ese controlador nosotros no lo hemos creado de hecho no hemos creado ningún controlador todavía vamos a crear los controladores entonces vamos a crear el primero por ejemplo error controller donde se crean los controladores en el directorio controller como se debe llamar el controlador error y luego precedido de mayúscula controller ahí está ahora si actualizo el navegador ahora si cargó el controlador fíjate porque es lo que estoy llamando es acá desde el archivo index interesante yo creo que ya se va entendiendo más entonces ahora yo al controlador le voy a borrar todo el código lo que voy a hacer aquí es llamar a una vista recuerda por cada controlador que tú tengas acá en el directorio controller aquí siempre va a haber una vista apoyando ese controlador aquí en el directorio views por lo tanto vamos a llamar a su vista require once vas a llamar al directorio view slash y las vistas tal como yo te lo decía se llaman igual que el controlador es decir error punto phtml tal cual error punto phtml una cosa importante y por ahí más de alguno se tiene que haber dado cuenta el controlador está llamando a una vista que está ubicada fíjate desde acá adentro estoy llamando a una vista que está ubicada en este archivo en este directorio por lo tanto yo aquí técnicamente lo que debería hacer es un punto punto slash ¿para qué? para que el controlador que tengo acá suba a la raíz y luego se meta en views y vaya a acceder a la vista ¿correcto? pero ¿qué pasa? que los controladores nosotros los llamamos desde acá desde el index por lo tanto ahí ya se hace necesario no usar eso además de ese detalle es importante señalar que esta metodología de trabajo te permite que si por ejemplo algún malvulo trata de acceder a tu directorio de controles fíjate y abre algún controlador en la URL siempre va a haber un error indicándole que la vista no existe porque siempre va a haber un error de root entonces por ahí también una de las cositas de seguridad ya que trae incorporado por ese efecto el tema del uso del patrón MVC ¿bien? ok ¿qué nos quedaría ahora? nos quedaría ir a crear la vista ir a crear la vista llamada error.phtml y colocarla dentro del directorio views para poder mostrarla en pantalla vamos a ir a crear ese archivo vamos a crearlo entonces en el directorio view acá ¿cómo se tiene que llamar eso? error.phtml lo guardas y ahí está ¿de dónde saqué esta extensión? de SendFramengor SendFramengor las vistas las genera con extensión .phtml de hecho si vas a Google para los que les gusta googlear .phtml entonces ahí tienen bastante información ejemplo acá en desarrollo web no sé si está en el foro pero por ahí también a ver si alguien lo respondió en fin cosa de que busques acá ¿verdad? extensión extensión .phtml entonces ahí yo creo que ya fíjate que mucha gente tiene problemas con eso nosotros no los vamos a tener eso te lo aseguro entonces ahora si nosotros simplemente vamos acá a nuestro proyecto recuerda pasar fíjate que pasa si nos llamas a la variable se carga el controlador en este caso error que es el que tienes cargada por defecto mira vamos a colocarle algún mensaje acá al error fíjate por ejemplo acá en el archivo error aquí tú puedes en los archivos .phtml tú puedes enviar el código php y código html fíjate yo podría colocar un echo error bla 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 cualquier cosa y eso me va a aparecer en pantalla ahí está ¿te das cuenta? porque la variable action no existe interesante ¿verdad? ahora si tú llamas a por ejemplo acción en este caso llamas a por ejemplo a algún controlador por ejemplo a home también te va a mostrar el error porque el controlador home no existe entonces tenemos que ir a crearlo también porque acá te das cuenta no existe por eso hay todo un tema fíjate primero se ejecuta esto en donde siempre va a decir que si viene vacío va a cargar el home pero acá como no existe el home todavía igual te lleva al error controller vamos a crear el controlador home vamos a crearlo en el directorio controller entonces acá ¿cómo se debería llamar esto? home controller exactamente ¿qué deberías hacer acá en el home controller? lo mismo que hiciste aquí en el error entonces pero en lugar de llamar error deberías llamar a home.phtml y además tienes cierto que ir al directorio views y crear la vista llamada home entonces podrías sacar una copia el error y llamar acá a home le puedes cambiar el texto acá por ejemplo ahora en lugar de eso podrías colocar acá hola desde el home entonces ahora fíjate si llamo al directorio que se llama home actualizo el navegador y ahora él me llama al controlador que se llama home podríamos cambiarle el title ya podríamos empezar a hacer cosas por ejemplo acá podrías colocarle acá home y eso te cargaría acá en la url entonces ahí está si llamo al no llamo a ninguna acción siempre te va a cargar el home porque es la validación que tú tienes acá en el index que sería esta y si llamo un controlador que no existe por ejemplo home contacto algún controlador que se llame contacto él me va a cargar siempre el error controller porque se ejecutaría la segunda condición que yo tengo acá recuerda a través del isfile técnicamente lo que estaría preguntando es si controller contacto controller.php existe te lo muestro si no te cargo el controlador interesante interesante el tema del MMS ya tenemos nuestro primero la mundo este video lo vamos a dejar hasta acá para que no sea tan complejo el tema y lo vamos viendo pasito a pasito pero te voy a regalar otro conocimiento antes de terminar el video le vamos a incorporar a esto el uso de un archivo .htaccess quien no sepa lo que es un archivo .htaccess lo remito al video tutorial 24 del curso de PHP orientado a objetos o a la categoría de SEO que yo tengo acá en donde nuestro amigo David Vázquez de Colombia ha creado una serie de tutoriales de SEO y sobre todo en el 6 generó una explicación bastante buena sobre el uso de expresiones regulares dentro de los archivos .htaccess para la sobreescritura de URLs así que no tienes excusa bien yo acá tengo ya el .htaccess lo voy a copiar desde acá desde Me Ayudo a Memorias lo voy a traer acá al directorio a la raíz recuerda eso tiene que ir en la raíz ahí está y lo vamos a abrir para revisar voy a borrarle esto que no lo vas a ocupar por ahí esto tampoco entonces con esto te vas a quedar fíjate acá lo que hacemos es definir el red write engine en on es decir habilitarlo el tiempo de ejecución del script y luego creas la primera regla de escritura en donde lo que haces es generar un red write rule una regla de reescritura mediante la cual tú vas a crear una variable llamada c luego le colocas un guión y luego esta variable le puede recibir un valor que tiene tanto números como letras y al final colocas un slash eso sería lo mismo que llamar a index.php actual igual a algún valor que es lo que estamos haciendo ahora por lo tanto ahora podríamos colocar c guión y el nombre del controlador fíjate una cosa acá yo coloqué dos reglas de escritura en la primera coloqué una bandera como s mayúscula y en la final coloqué una bandera con un l mayúscula ¿qué quiere decir esto? y es muy importante que lo tengas presente porque en algunos hostings esto no te funciona cuando tú le colocas la s acá significa que si no se ejecuta esta regla de escritura se ejecuta la siguiente y así sucesivamente hasta que se encuentre con una que al final tenga la letra L mayúscula un importante detalle que tienes que tener presente ¿bien? ahora yo por ejemplo entonces podría colocar c igual home por ejemplo en la URL slash y me debería leer el controlador vamos a ver vamos a la prueba vamos a colocar entonces acá c bueno yo aquí lo había probado ya entonces fíjate c guión home ¿te das cuenta? si acá en lugar de home yo digo contacto por ejemplo me carga ahora el error porque el controlador contacto no existe interesante ¿verdad? te decía que si no se ejecuta la primera regla de escritura tomando en cuenta que tienes la bandera de C mayúscula se va a ejecutar la segunda que lo que hace es lo mismo que la de arriba te pasa la variable C pero también te pasa otra variable que es una variable vamos a llamar D por ejemplo que en este caso es una variable que solamente recibe números esta la vas a usar cuando quieras pasar algún ID por la URL para eliminar datos o para pasar un ID de noticias cosas así lo vas a usar para esto entonces ahora eso sería igual que decir INDEX pasándole ACTION por cabecera o pasándole una variable que yo llamé acá valor por ejemplo entonces tú podrías acá por ejemplo decir B con algún número por ejemplo yo ya lo tenía en el puertapapel acá en la URL porque lo había probado de hecho ya grabé este video y me quedó mal grabado entonces se me borró todo entonces lo grabé de nuevo ¿te das cuenta? entonces aquí tienes una URL más amistosa y en cierto modo más segura entonces acá por ejemplo yo le paso alguna letra al 67 se me debería caer la aplicación exacto me da un error 404 interesante ¿verdad? error 404 porque el URL no existe porque el 67 no puede recibir valores de letras solamente puede recibir números podría recibir un 0 por ejemplo veamos efectivamente también puede recibir un 0 entonces por ahí es interesante que lo aprendas te decía que esto la banderita es en algunos host y no te funciona entonces por ahí solamente vas a poder ocupar esta y el amigo Alexander el amigo Alexander de chat nos preguntaba cómo podía solucionar eso entonces acostúmbrate siempre a pasar la variable B con un 0 y de esa forma si no la usas no hay ningún problema y ahora fíjate yo por ejemplo podría acá en el controlador del home en el home controller o en la vista del home por ejemplo acá yo podría colocar un br y podría colocar un código php con un print r en donde yo muestre los valores que vienen vía yet en la vista fíjate en la vista de home entonces como estoy en home ahora yo podría actualizar y taran ahí está verdad el valor action que es el valor del controlador y el número que viene en la variable B que es la variable del valor acá yo podría colocar otro número por ejemplo 23 y acá ahora me aparecería 23 si yo cambio el controlador acá por ejemplo llamo a nosotros podría ser otro controlador entonces ¿qué debería pasar acá? debería cargar el error porque el controlador en nosotros no existe entonces efectivamente cargó el controlador error control con su respectiva vista interesante el tema del MBC ¿verdad? entonces ¿qué es lo que te sugiero yo? haz que esto te funcione y te voy a dar un consejo a todos ¿ya? tanto a los avesados como a los novatos yo siempre ustedes saben que en cada video les coloco un botón para descargar el video en un punto rar con el video más los archivos de ejemplo evidentemente vas a poder bajarlo no hay ningún problema pero a conciencia no copies y pegues lo que yo te voy a pasar en los archivos trata de ir haciéndolo tú solo ¿sabes por qué? porque esto no es igual que los otros códigos que yo te he enseñado no es como el PHP de Object Object por ejemplo que copiabas y pegabas y ibas cambiándole los nombres acá no acá tienes que entender todo este árbol de directorios que tienes acá porque si no después cuando yo te enseño los modelos no vas a entender nada entonces es un tema a nivel de crítica constructiva y también a nivel de llamado de seguridad pública tómenlo de buena forma eso tampoco tomen que yo lo estoy criticando ni nada sino que es un consejillo que siempre les doy porque considero que les va a permitir entender desde el principio cómo funciona y cómo se maneja el patrón modelo vista control también decirles que cualquier consulta la pueden dejar bueno acá yo lo tenía abierto ya acá en el foro recuerden que cuando hacen clic en el foro se van a la URL delfiaxe.com y es porque yo tengo una alianza estratégica con ellos entonces yo estoy usando el foro de ellos entonces acá tú puedes dejar todas tus consultas ¿ya? siempre también recuerda en cualquier video vas a poder dejar tus comentarios acá abajo así que también por ahí es una buena opción para ir dejando preguntas ¿ya? siempre está conveniente también invitarlos a hacer donaciones tanto a través del envío de SMS o también acá a través de la página de contactos tiene la forma de hacerlo a través de Paypal a través de DineroMail o la gente que quiera hacerlo a través de la cuenta bancaria que tenemos acá en Santiago de hecho ¿bien? entonces eso muchachos espero que les haya gustado esta es una sorpresa que nadie se ha esperado pero que yo les tenía guardadas así como les tengo un par más por ahí pero vamos piano piano dijo por ahí el músico entonces esta es la primera sorpresa del 2012 muchachos ya ven que estamos comenzando con toda la fuerza del mundo y nada ahora dejarlos invitados a ser parte del mundo del MBC y comenzar a profesionalizar ya nuestro trabajo ¿qué nos queda? nos queda aprender a generar modelos aprender a generar conexión a la base de datos aprender a colocarle seguridad a nuestras aplicaciones y todo eso así que nada se viene bien bonito todo esto a ponerle bonito como dice el Master Kayser a barco eso muchachos un saludo cordial siempre desde mi natal Santiago de Chile mil bendiciones y que tengan un excelente año 2012 todos ustedes